Estamos en este momento con Cris Araujo, ella nos comenta que enfermeras protestan frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo inscribirse a la nueva Junta Directiva. Feliz tarde, Cris, adelante. Gracias compañeros y muy buenas a todos los televidentes de Acción BTV Caracara con la noticia. Nos encontramos, bueno, a las autoridades del Instituto de Gobernación y Justicia y por supuesto me acompaña Alan Apalice. Muy buenas Alan, cuéntenos, ¿a qué se debe? Bueno, ustedes se han desplazado hasta acá, ¿a qué están pidiendo? Bueno, venimos en primer lugar de todos los sectores del país, aquí están los representantes, incluso de los que estuvimos en un congreso para elegir a nuestra nueva Junta Directiva Central. Fue electa, pero todavía ni la URSA ni Gobernación se han, digamos, manifestado de una manera de que nosotros podamos seguir manejando los destinos de nuestra organización, prácticamente estamos en el aire. ¿No los quieren inscribir entonces? No nos quieren inscribir y lo delicado es que la Junta Directiva anterior solo hay seis directivos, es la mitad. Y entonces prácticamente nosotros estamos muy preocupados por esta situación porque seis directivos no pueden manejar una organización. Somos doce, más el Consejo Consultivo, somos dieciocho por todos y no puede ser que seis personas estén manejando una organización. Es totalmente ilegal, está fuera de orden y nosotros ya tenemos una Junta Directiva y por eso nosotros queremos, queremos, nosotros queremos que en este momento la gobernación tiene que dar el dictamen lo más antes posible porque fíjese que es el 2 de mayo que estamos en junio y no nos ha dado todavía. ¿Continuarán entonces si ustedes no obtienen una respuesta favorable? Nosotros vamos a seguir y si el gobierno no toma una decisión, vamos a hacer la denuncia a nivel internacional. No queremos seguir dañando al país porque denunciar al gobierno a nivel internacional es estarlo maltratando, pero nos está maltratando a nosotros. Tenemos un seguro de vida, tenemos otras situaciones y no podemos hacer absolutamente nada, ni ilegal, porque prácticamente nosotros no nos han todavía dado el visto bueno, el visto bueno para que nosotros sigamos como miembros de la nueva Junta Directiva Central. Muchas gracias a Alan, a París, bueno ya escuchamos, se han reunido aquí enfermeros y enfermeras aquí afuera de Gobernación y Justicia exigiendo que la Junta Directiva sea inscrita. Yo con este informe entorno con ustedes a los estudios principales de Acción. Pendeve.